Cuando escuchan la melodía, se calman, como que mi melodía los relaja, los tranquiliza. Che, no necesitan un bajista. Estamos aislados y además cada tanto pasa una horda y pasas de estar contando el cambio a tener que agarrar una AK-47, tres cargadores en la cintura y matarlos a todos. ¿Y tenés miedo en convertirte en zombie? Sí. Mañana andamos por ahí, deambulando, babosos. Siempre fue lento para todos y últimamente casi ni hablaba. Vivía pegado al televisor viendo recuerdos de fútbol. Mejor cortar con los vínculos tóxicos. ¿Qué pasó? ¿Otra vez tu perrito no quiso tener sexo? Encerrado en el baño. ¿En el baño? ¿En el baño? ¿No se suponía que teníamos que hablar de mí? No todo pasa por tu amigo Javier. Ya va a haber tiempo para violencia. ¡Desde los nueve años que toco el bajo! Ahora eso es también para ayudarte. ¡Nos vemos! Dale. Yo lo de con eso. Que estés bien. Voy. ¡Nos vemos! ¡Gracias!